Yo estoy riendo Ya sabes, se le ha estado viendo los 90 minutos A ver cómo es que se hace para arriba Y eso cuesta 3, en serio? Sí Y él está viendo los precios y es mejor No me veo que está acá Tienes aire No me veo que está aquí Estaba sentada No me veo que está aquí ¿Qué es eso que me ha llegado a la radio? ¿Para llegar a la radio? ¿Qué es eso que me ha llegado a la radio? Gracias.